Hola, buenos días. Aquí un video más mostrándole lo que es la naturaleza. Miren, miren cómo está la papaya, miren. Se la estaba comiendo una ardía. Entonces hay una bien buena, pero yo no la voy a llevar. Yo la voy a dejar para que se alimenten de ahí los animalitos. Entonces coman, que ellos también tienen derecho a comer. Ya que se la voy a dejar ahí. Se la voy a dejar para que ellos puedan comer. Yo la puedo bajar, miren como dos ardías comiendo. Y les voy a dejar ahí para que se alimenten, que también tienen derecho a comer. Se les quiere un video más. Cuídense, denle like si les gustó el video. Yo les voy a seguir subiendo más videos bonitos, miren. Aquí estamos. Se les quiere, cuídense. Bye, bye.